Casa Colita para Marco de Canadá, hoy Daniel Silentes, saludos ¡Bienes un año Susi! ¡Roma Manzoni a daguerre con tu papá! ¡La Marina Berca, Italia! ¡Sorterito Yopi! ¡Bienes un año Susi! ¡Bienes un año de las gananeras! ¡Jopi! ¡Jopi arriba! Si me ibas a dejar ¿Por qué me agarré tanto tiempo? ¿A qué te queda más castigar? Ahora no puedo vivir sin ti ¿A qué te queda más castigar? Extraño tu verdadero y tu felicidad Aquella noche que te yo soñé hermosa Por excelencia podría olvidarte con ahora No puedo olvidarte jamás Si me ibas a dejar ¿Por qué me agarré tanto tiempo? ¿A qué te queda más castigar? Ahora no puedo vivir sin ti ¿A qué te queda más castigar? Extraño tu verdadero y tu felicidad Aquella noche que te yo soñé hermosa Por excelencia podría olvidarte jamás Podría olvidarte jamás ¿Qué te queda más castigar? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero quiero olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo puedo olvidarte Yo quiero que me quito olvidarme de ti A olvidarme de ti Chora, 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 río Y todas las chicas en sí, todas las chicas en sí La gente de Pariachi, la gente de Guachimba Julio de la Pradera, Julio Serrazo, Génesis, Bosque Los amores que se narcan y noen Deja el pena, deja el reino y no Tu Dios te ha dejado un vacío Deja el pena, deja el reino y noen Tu Dios te ha dejado un vacío Deja el pena, deja el reino y noen Mi amor se ha pasado por mi vida Mi amor y tocado en tu corazón Tiro tú, has tocado más tarde Y has quedado más tarde Y has quedado más tarde Tiro tú, has tocado más tarde Y has quedado más tarde mi corazón Susi Amarita Feliz un saludo Susi Marita Marelli Con cariño José Gómez Los amores que se marchan en tu mente Deja pena, déjame bailar, amor Tu Dios se lo ha dejado en un vacío Esta pestaña, mi amor, mi amor Tu Dios se lo ha dejado en un vacío Esta pestaña, mi amor, mi amor Mi amor, esta pasada por mi vida Mi amor, esta pasada por mi corazón Pero tú has tocado mándale y has quedado mal en mi corazón Pero tú has tocado mándale y has quedado mal en mi corazón Y has tocado mándale y has quedado mal en mi corazón Y has tocado mándale y has quedado mal en mi corazón 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 Bueno Centeno La Maldita de Ceres Vamos a ver ¡Gosky! Este Baitán Este Chali Para Centeno Barrio Santos Quien de la Huerta Perdida Al fondo y sitio El Rey de la Papa ¡Ay, qué bonito! 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 Cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir Te extraño tus caricias, tu manera de llorar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirme cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirme cuánto te quiero Si supiera cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir Te extraño tus caricias, tu manera de llorar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirme cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¡Nomás, amor! Quiero ver, esta... Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¡Gracito Marietes! Con su plazo ¡Causita! ¡La verdad, dremos la chapurrón! ¡Gracita! ¡Gracita! ¡Premete a la calidad grande de Gran Internacional! Cochila.